Hola chicos de Playmovie, soy Mim Silva y hoy nos encontramos en la conferencia de prensa de Assassin's Creed y vamos a poder platicar con Michael Fassbender y con el director Justin Cursell así que muy al pendiente porque además también les tenemos ya los 5 puntos de la película Assassin's Creed se trata de unos científicos que quieren encontrar la razón por la cual los seres humanos somos violentos y erradicar esta violencia así que tienen que recurrir a la manzana de Ben y para esto tienen que encontrar al descendiente de la última persona que lo tuvo que es un asesino llamado Aguilar el punto aquí es ¿lo lograrán? ¿los asesinos y los templarios por fin harán las paces? ¿se erradicará la violencia? descúbranlo en Assassin's Creed en el punto número 1 tenemos que poner que esta historia está muy apegada al videojuego entonces si eres fan y has jugado Assassin's Creed la verdad es que te va a encantar hay muchas muchas cosas, muchas referencias, muchos estilos que seguramente un fan va a saber apreciar en el punto número 2 debemos poner las secuencias de batallas porque la verdad es que quedaron espectaculares cada una de las personas que lo realiza son personas completamente calificadas y con experiencia en esto de las batallas y la verdad es que se ve tan tan padre que pareciera que eres tú quien está peleando con los templarios tal como en el juego no teníamos un script entonces cuando conocí a los chicos de Ubisoft no sabía nada sobre Assassin's Creed no sabía nada sobre Assassin's Creed no sabía algunas posturas y algunas advertenes en televisión pero no sabía nada sobre eso ellos comencé a describir este universo a mí el mundo de los templarios es una sociedad secreta una sociedad poderosa, la sociedad de la pobreza la gente que podría corregir el mundo y creer en la ciencia y la orden en el punto número 3 ponemos que la historia va un poco lenta debido a que pues obviamente hay personas que no han jugado el juego deben presentarles y decirles cómo es de qué va esta historia entonces si tú ya conoces la historia quizás se te haga como un de ya, ya, corre, corre a la batalla pero si no, de estas maneras la vas a disfrutar muchísimo y vas a empezar a conocer más de estas historias de Assassin's Creed en el punto número 4 debemos poner a Mikael Fassbender porque la verdad es que inclusive físicamente le da como un toque asesino tiene como ya muy bien planteado esto de tengo problemas y tengo que estar viajando presente, pasado, futuro creo que lo tiene bastante bien practicado entonces le sale bastante bien está muy bien caracterizado por así decirlo y lo único así lo único que puede ser que sea un defecto es que él no quiere hacer el salto de fe y nos contó un poco de 120 metros no es mucho divertido es demasiado peligroso es demasiado peligroso solo, sabes, Damian Walters y Danny Grant fueron mis dos estudiantes para el leaping y algo así son increíbles gimnasios, ya sabes, han estado haciendo gimnasio desde 7 años de edad y finalmente en el punto número 5 tenemos que poner que en esta película podemos ver un poco más de detalle y conocer más de las historias de los asesinos en el presente entonces ya nos queda claro porque usan esta máquina que se llama Animus y ya como que ah, ya entendimos que está pasando aquí entonces que te quitan esos espacios en blanco que tal vez el videojuego te dejó o tal vez no pero la verdad es que es muy disfrutable ah, este concepto de memoria genética realmente agrape mi atención y se sentó a mí ah, la idea de que dentro de nuestro DNA tenemos la experiencia y la conocimiento de nuestros ancestros passados a través de las generaciones es una especie de ayuda de survival ah, eso parece que es una cosa realmente genial pero también muy pausa, científica así que pensé, ok, cool tenemos un mundo fantástico que está enfriado en algo real como esto y que se elevó inmediatamente ¿Quieres de mí? Tu pasado estás a entrar en Animus lo que ves, escuchas y sensas son las memorias de tu ancestro quien ha estado muerto por 500 años ¡Dengan un minuto! Bienvenido a la Inquisición Española Estos fueron los 5 puntos de Assassin's Creed en cuanto la vean déjenos saber qué les pareció se estrena este 5 de Enero no lo olviden muchísimas gracias Fox por el tamo unido trato por invitarnos a la conferencia y dejarnos platicar un poquito con Michael y Justin soy Mim Silva hasta la siguiente película In the dark deserve the light We are assassins